¿Están tirando tierra? Son solventes, polvo para absorber los químicos. ¿Qué es eso? A ver, ¿sabes? ¿Y la gente que la viena? ¿Para que esté grabando? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Es el que está tirado? ¿Qué es el freezer? Es combustible, mira, sigue tirando, sigue tirando. ¿Qué le pasaría? Lo siento, los vatos no están tirando. No, ni que están tirando tierra.